Así estremeamos en Twitch y YouTube. Parece buena idea, pero que sí. Consume el doble. No tiene pinta, no tiene pinta de consumir el doble, me alegro. Dejémoslo. Bueno, ¿cómo que dejémoslo? Dejémoslo a la suerte, mejor dicho. Perfecto. Vamos a bajar Warface, porque puedo. Ya está. A 60 FPS, si es que no se me cae el directo. Creo que el V-Track es bajo. A 60 FPS, ¿cuántas hay que usar? Estoy usando 400 Mega. Digo, 400... 400 KK. Voy a buscarlo. Ok, voy a buscarlo porque... Para que se vea bien, pues no quiero que se vea del asco. El recomendado es 6.000. Vamos a editar el video. Está madre. Porque lo tengo en 4.000. Vamos allá. Lo paro y regresamos en nada. Ah, no. No, no. No, no. Pero con you, tío. ¡Suscríbete! 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 Espero no haya lag Porque los servidores de Warface Son bastante... Eh... Bueno. Funcionan Podemos decir que funcionan Y ya está No hay que romperse la cabeza Podemos decir que funcionan Y si funciona bien o funciona mal es otra cosa Podemos decir que funcionan Cumplen su función de ser Unos servidores de un shooter Más o menos ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos allá ¿Cómo entreno? Quiero entrenar ahora ¿Qué parte de la clasificatoria hay aquí? ¿Qué asco debe ser jugarlo con internet? Que de repente le da un lag que te muere A ver ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Aquí había para entrenar? Recuerdo que había para entrenar Bueno, vamos a ir a Marte Es fácil Perfecto, como quieras Comitir Jugar Y vamos a ir como médico A ver, en teoría Debería ir todo bien, ¿no? A ver, voy a correr un poquito A ver si no No hay bajones de FPS en el directo Ah, va exquisito Perfecto Lamentablemente estoy transmitiendo a 60 FPS Pero El juego va a 40 Porque si lo creyeron oportuno Posiblemente los 60 enero en esta ley Y prefirieron 40 Bueno De vez en cuando le da unos bajones de FPS a esta cosa Pero tengo el giroscopio Oh, pero con el giroscopio es más fácil Perfecto Perfecto Me encanta Divino, hermoso Ahora, quiero ver mi chat 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 social ¿Cómo veo el chat? Solo el chat Excelente ¿Te gustaría cambiar la región? Pero hay que Esa es más rápido Sí, a ver Como quiera Es que Los servidores son un asco O sea, aparte Estoy haciendo directo Así que Me entres el oro Pero bueno Cuando quieras Cargas Cargó Perfecto Este habría Debería ir todo bien Supongo ¿Sí o no? Ya está Twitch Listo Ya puedo ver el chat De Twitch Y de mi amado ¿Cómo se llama? YouTube Bueno, los dos Son buenos Así que No, no hay nada Ay, pero eso No quiero ver el chat Ah, si se puede Oh, grande Twitch Te amo Es que Ya Twitch Tiene todo pensado Para los directos Básicamente YouTube Funciona Podríamos decir Que funciona Ok Vamos a ver Ya entré a una partida Yo lo veo Una partida que ya estaba Iniciada Pero bueno Vamos a escuchar ruiditos Eso Es que estaba conectando El micrófono O sea, el teléfono Ah, y el Ah Eso El audífono Si bien dije que esta cosa Va con este FPS Bueno Pues no A ver ¿Se muere? Perfecto Me encanta A ver Esta cosa es gratis Y que Quejarse Como que no mucho A ver No es que por ser gratis No te puedas quejar Pero No tiene muchas Para ser gratis No tiene muchas cosas malas Como para llegar a quejarte A ver Tú Te mueres Te mueres Te mueres Perfecto Eh ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Ahí Perfecto Perfecto ¿Por qué salió el bot volando? Bueno, no importa Espero que se haya visto Los 60 FPS Se fueron Perfecto Esta gente es bot En primer lugar Tengo la duda Aquí ¿Quién es tú? No sé quién Tiene pinta de ser bot Perfecto Cuidado que tiene eso Aquí Perfecto Aquí hay otro Perfecto Con cuidado Con cuidado Perfecto Me encanta A ver El problema Con los shooters Es que yo tengo mala visión Así que vamos a hacer un zoom Que para algunos Puede ser considerado Rampa Pero bueno Nintendo pensó A la gente como yo Que no tiene buena vista Ya está A ver Te mueres por favor Si tienes un bot Después de todo No hay nada por aquí Ojalá este juego tuviera Crossflash Creo que no tiene Así que lamentablemente Te pudre Si tuviera Crossflash Sería una joya Tú muérete 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 Oh 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 ¿Por qué es una música De repente? Ah que esa cosa Pero márquenlo con rojo No hay diferencia Eso Ni siquiera la chute Y lo mate igual Así que Que no Se nota el auto apuntado O sea Asistencia de Disparo Ni siquiera lo mate Pero bueno Ni siquiera Llegué una bala Muérete Por favor Gracias Que grande crack Soy mongolo Jejeje Soy mongolito Voy Dispositivo Dispositivo de video Aquí está Es que estoy Ya no 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 Nada Perfecto Me encanta Le voy a decir Que Como se llama esto Estaba 30 fps El La capturadora Uh Se acabó el tiempo La capturadora La capturadora Está en 30 fps Ok Pero no Está en salida Constante Ah tenemos que empujar esto Vamos que usted puede Que no Necesaria que todos Tuvieran un credo Pero igual No aumentar la velocidad No Esta cosa Recuerdo que me mataba Mucho Ok Vamos a poner uno Aquí Y vamos a cambiar A la cara Hay que dispararle Muérete Muérete Corre Corre Rápido Me encanta esto Del Del Black Ops Si no me equivoco Creo que fue el primero Que lo implementó Creo Hola ¿Cómo está? Uy 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 Que quita harto Que quita harto ¿Está muerto? ¿Está muerto? Ah Pensaba que estaba muerto Eh Mátenlo Corre 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 Hay que dispararle A los misiles Perfecto Perfecto Ay se murió No lo pudimos revivir ¿Cómo estás crack? Máquina fiera ¿Estás bien? Perfecto Me encanta ¿Puedo curar? ¿Alguno de ustedes lo puedo curar? Va a ser que no Va a ser que no Vamos allá Perfecto Te voy a decir que no estoy seguro Que le estemos haciendo daño Pero va a ser chiquito Perfecto Rápido 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 Muérete Perfecto Ay por qué tan lento para cambiar arma Este juego es muy lento para muchas personas Es como que quiere ser frenético Pero si apretas la X Se demora dos tiempos En cambiar de arma Y todo Eh Párenle Activíenlo Ah no ¿Qué hay que hacer? Oh ¿Pero qué estás haciendo? Ah Qué grande Qué máquina Lo pudieron haber hecho más animado Estaba un poquito más apurado Para que se vea más épico Pareciera como que lo tocó Y se rompió Pero bueno No importa Excelente ¿Qué quieres que digan? Bueno ¿Qué quieres que digan? Mejor dicho Ok ¿En serio? Lo aplastó de un De un pisotón ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Ah ¿Es porque nos captura? Ah No Mentira No No Nosotros ya somos soldados Perfecto Oh Recuerda que aquí ya el fuego se pone un reedificio Espérate Ahí Había que mantenerlo Había que mantenerlo Eh No apure Joder No apure No apure No apure Vamos Afortunadamente para nosotros Hay muchos de ellos alrededor Vamos Estoy buscando Un reedificio ¿Por qué elegí médico? O sea Puedo curarlos Pero Pero no Esa cosa es una Pero que está muy oscuro ¿Qué pasa aquí? Vamos a activar una linterna ¿Se puede activar una linterna con algo? ¿Qué es esto? Esta no Oh Un hacha Me encanta Uh Corre, 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 corre Nos van a morir todos Giles, culiado Jejeje Jejeje Soy mongolo Ah Ah Estoy muerto Me reviven Que grande No sé En serio Me morí No sé Ah ya En el próximo punto Encontró el perfecto Soy mongolo Jejeje Jejeje No era necesario tirar nada Pero yo pude tirarla Entonces A ver Este men Que está usando Un robot Ser un tanque No significa Que vaya a aguantar todo A ver ¿Qué están mirando? No hay nada A ver A ver A ver Que hay por aquí Que hay por allá Que hay por aquí Que soy mongolo He merezco la muerte Voy a subirle el brillo Ahora se pudieran bajar los gráficos En plan Modo de rendimiento ¿No? ¿Dónde está El juego? No hay un control de brillo Me encanta Voy con ustedes Voy a tirarle otra granada Y huepufos Ok no pero No Esto era un asco Uh Casi me mato Rápido Perfecto Esto era una trampa Cuidado Con pistola Con pistola Hay que disparar Con cuidado Pero hay un momento En el que ya Mandan mucho Ahora es cuando Mandan más alto Uh Ahí viene uno Uh 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 Vayan No está el frente No está el frente Yo les puedo dar vida Creo ¿Cómo les doy vida? No está una granada No te doy vida ¿Quién es tú? No Pobre No Sí, sí, sí Total no juego esta cosa mucho Listo, listo, listo Todo Ah, eso no funciona una vez Espera No, se murió No alcancé No alcancé, ¿verdad? No Me hicieron cagar Pero por qué Le están disparando A nuestro aliado Weón Lo estamos matando Entre nosotros Creo A ver Esto es muy arma Digo Porque puedo Es muy Es mejor Es mejor que nada Creo que Puedo curar Tómate Puedo curar Te voy a curar Guapetón Ah, pero no Date quieto Que hay uno Aquí está el oro ¿Y dónde quedó? Se fue Ok Ok Cuidado Crack Que nos fiera ¿Qué están estos Estos weones? Ah, ah Aquí arriba no hay No, perfecto Pero por qué tengo Muerte 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 Uh, casi 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 Quiero curarte Muerte Aguanta Te estoy curando No te preocupes Por mi Ya morí Si, dale No hagas tu Crack Si no lo juego tanto Pero Güeputa Güeputa No puedo Revivirte Rápido 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 Perfecto Me sirvió No, no Rápido 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 Me mató Güeputa Si Me gasto Tora poner Esta Son unas monedas Del juego Que te van dando Por semana Al día Algo Si no No recuerdo Rápido 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 Ábrete puerta De los cojones Rápido 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 Perfecto ¿No hay punto de control? Sí, claro Que sí Espérate Con, con Ah, ya con este Con este Con este Ah, ya tiene toda la vida ¿Puedo curarme yo? Claro Claro que sí Entonces Esto está un poquito Roto No 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 van a volar El Lord Somos dos Chabón Somos dos Chabón Luego llega un punto En el que vienen Por todos lados Dale Sí Gastemos la moneda Ven Arriba Campeón Tú puedes Vamos Uy, uy Pero No me queda ni moneda Ya, así que ya morimos Ya Ah, qué grande Es que esta cosa Hay que hacer lo cooperativo De estos problemas Que jugando con desconocido Está difícil la cosa Vamos a ir a A Hydra Una misión de supervivencia ¿Estoy solito? ¿En serio? Mira, me deprimí Por haber perdido ¿Qué veis? Momento sad Momento depresivo Momento tristón Momento moribundo Como que me quiero suicidar así Bueno, mi personaje Por lo menos Se quiere suicidar Como mínimo Yo creo Después de lo que tuvo que sufrir Está viejo Está en aire Bueno A ver A ver Juegito lindo Hermoso Que es posible Carga Oh, perfecto Siguiente Vale, perfecto A ver Esto ya lo jugué una vez Así que vamos a ver Qué tengo aquí Yo no hice un objeto No este inventario Perfecto No lo vi Que era Puta la hueá Ok, no, no Estuvo que Ah, son cosas caucadas Bueno Quiero salirme de aquí por favor No tengo nadie No tengo nadie a inventario No tengo nadie a inventario Pero quiero salir un chico Por favor El robot El robot este está rotísimo A ver, no está rotísimo Pero Es un tanque Básicamente No sé si puedo elegir cerebro Me encanta Armas Tenemos un knife Perfecto Vamos a cambiar Yo creo Vamos a hacer una partida A ver Vamos a jugar En modo verso Hay un battle royale Ya Voy a cambiar Hay un modo Hay un modo Battle royale No, un modo battle royale No, no No sabía Un modito Battle royale A ver A lo ideal Yo creo que Es agacharse Boom, boom, boom A ver También tú Sí Sí que sí A ver Aquí, aquí En teoría Le debería estar llegando Sí Sí que le llegó Perfecto Me encanta A ver Tú Aquí había algo No recuerdo No era por el otro lado Tierra por aquí ¿Qué hay? ¿Y para qué? Ah, es para entrenar Tú No, dale Tranquila No, no, no Tengo dos minutos Para caer tu instinto killer En la posición Ah, es como Es como Es un mapa Ah, qué bonito Para entrenar Está, está, está Está bien A ver No hay nada bueno Uy Es lo más posible Que tengan al lado Pero bueno Es para salir A ver Si te mueres Perfecto Bueno, esa cosa La disparé Pero Ay, me caigo Estoy malísimo Me caí además A ver Tengo que abrirme Por aquí Por aquí Perfecto Te voy a ir Segundo A ver Por favor Quiero matarte Eso es Salto Uy ¿Quieres seleccionar Todo el Te gustaría cambiar Región Sí, sí, sí Apúrate Me quejo Los servidores Pero a veces Pienso a la hora Que estoy jugando También A ver Te mueres Rápido, rápido Eso es Eso Eso es Perfecto Ya, tenemos que prepararnos Para esta zona A ver En teoría Ya debería estar muerto Pero bueno Tú Y tú Ya va aquí Uff Me hubieran matado Hace rato Pero bueno Aquí mira Hay uno aquí Ahora cambiamos Con el Inexper Y Ok No salió Y Pero que no mueren Estas cosas O sea Debería Así Para 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 Eso Como para Practicar el Apuntado Creo Ok Me caí Que debería ser De un solo tiro O sea De un tiro Ya se rompieron Si sabes Que ese tiro Llegó ahí Oh Pero Matar a este Mi amor Uff Pero se puede Deslizar Por las paredes Ahora Ahora No 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 tiene pinta Ah bueno Posiblemente La idea Era tirar una granada Pero yo estoy Salstando Aquí Bueno No Lo Moncolo Uno No No Se lo Quita A ver Uff Ok Aquí tenemos Otro Ah Lo metí Perfecto A ver Si Queda un entrenamiento Pero bueno Como están viendo Los servidores No son los más rápidos Que de aquí hay que encontrar Partida Voy a estar todo el día A ver Por favor Que tú Ahí Pero estas cosas Se demoran un mundo En romperse Qué asco Esto Nah Bueno Ya debería estar muerto Me da risa Que Que las cosas Estas son de color azul Y estoy viendo Que en el directo Se ven verde Pero bueno Creo que Tengo que Arreglar La pleta De colores Pero En este momento No A ver Pasamos por abajo Por revés Corremos Pasamos por abajo Esto fue un asco Me demoré Un minuto Y veinte segundos No Yo creo que más Creo que ese no es El segundo De No lo sé No lo sé Concea el curso Porque hay que hacer aquí Amigo Uh Casi Me paso ¿Cómo llego ahí? ¿Dónde tiene parkour? Tengo que saltar Yo supongo Ay no Se me pongo No lo sé ¿Es solo lavas? Ok No No llego ¿Cómo llego a eso? ¿No se puede llegar? ¿O sí? A ver Yo creo que A ver Si te sube Eso es También Ah Qué asco A ver Que sí Que la movilidad De este juego Es ágil Pero no es tanto Ay Juego del asco Ay Soy mongolo También A ver Ok Empecemos Por aquí Perfecto Primera fase Ah Tengo que ser Lo que imbécil Soy Vamos allá Aquí Aquí Pero si salte Juego Culeado Ah Puedo Puedo Pagarle esto A ver Ya Cancelar Sí Cancelo Cancelo No No encontré Partido Nunca Oye A esta hora Los servidores Están Muertísimos Ay A ver No te voy a acampar Mata a todo el mundo Ah bueno Me gusta Supongo que aquí Va a haber gente Ya si no hay gente Aquí El juego Está muertísimo Y Lo desinstalo Y se acabó El directo Voy a jugar Fortnite Otra vez ¿Por qué siento Que la mira Está Se había Buggeado Se había Buggeado Porque está Lo sentía Muy a la derecha Perfecto Uy Puedo elegir Otra arma El mino Trae este objetivo En Trae este Sniper ¿Dónde? Ah ya Acá 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 Porque este Soy yo Mi clase Ya que tengo que hacer Como esto Ay que estas cosas No se mueven De un disparo Perfecto Espérate Recargando Pues Te gustaría Ver Sí Están muertos Están los servidores Como por no encontrar Una partida Ah Se me va Se va Se va Se va Se va Ahora No importa Perfecto Estoy recargando Espera Ese mi rey Eh Estoy muy malo Haciendo este objetivo En 30 segundos Oye Nada Es que no hay nada Más Sí Verdad Esto ya es para Probar los movimientos Del personaje Y ya está A ver Es que el juego Tampoco es que sea de parkour Como para ponerte Estas cosas Ah Aquí hay algo verde Ah amigo Esto es Por favor Ah Ahora Encontró salas Perfecto Van de las Cros servidores Y pensar que No instalé Warframe Por entrar El Warface Warframe Warface Jaja No traga lengua Mi cabeza era graciosa Vamos allá 5 4 3 2 1 Vamos campeón Ok Ok Vamos allá Ay Yo soy nivel Bajo Pero bajo Como yo solo Es que soy Ok Soy malo De los shooters Y por algún motivo Se me ocurre Jugar shooters Estamos por equipo En serio Estamos en equipo Pensaba que era Todos contra todos Pero bueno No importa Vamos allá No sé por qué He sido jugando shooters Cuando soy malo De los shooters No importa Hay por fin Captura el núcleo Para ganar puntos Ah no Supongo que no hay No encontró Partida de todo Contra todo Y me parejo En otra hueá Pero bueno No importa ¿Hacia dónde va gente? ¿Hacia dónde? Pero Dime ¿Hacia dónde va? Bueno Yo te sigo Yo te sigo A ver Ah Tenemos que capturar La zona perfecta Pero bueno Si quería jugar A esto Me descargaba El Rock Company O Paradin Nos vamos allá Que nos mataron A dos panas No Ah ¿Por qué me di ese tirón? Los juegos en Switch Dan un asco No hay más palabras No hay un juego No hay No hay juego estable Está bien que la consola No sea Del todo Potente No Pero No sé Pues Algo mínimo No Vicente Uy A ver Tampoco Quise muerar la consola Un poquito Un poquito A ver Podría cambiar A ver Vamos a cambiar De A ingeniero Listo Ahora cuando muera Reaparezco como ingeniero Vamos Vamos a la A la Voy a tener que estar Aquí en la B ¿Qué es eso? ¿Un codáver? Pensé que era un cadáver Ya pues Captura luego la zona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Demonio Me mataron Por la espalda Voy a conectar Esperen Ahora si va a escuchar Todo bien Está escuchando Desde el Para aparecer Está escuchando Desde el Stream Stream Hubiera Hecho el directo 60 FPS Digo 30 FPS Después de todo Tampoco Que Que sean muy estable Los 40 FPS Pensé que era un hueón Perdóname Ven No Me mató Bueno Vamos a ir Eh Como francotirador Vamos a cambiar Un rato Para aparecer Ah Tengo que esperar Yo el segundo Para estar cambiando Todo el rato Perfecto Me encanta Pero También funciona Como quiere el juego Oh Te disparé La piernita Soy mongolo Les juro Que intenté Construir Oh Mucho fornite Les juro Que intenté Construir Que mongolo Que soy Apretar los Para construir Muérete Por favor No Por la espalda No Me siento Me siento mongolo Para intentar Construir Un shooter Jajaja 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 A ver Donde puedo con el El sonido Ah El ajuste son un asco O en juego Supongo que debe haber sido Por favor, muérete Perfecto Me asustaste, hijo de puta Pero si me asustaste Acá se me da un infarto ¡Que tengo sniper! ¿Por qué estoy con la pistola? ¡Soy mongolo! Pero bueno, no importa Vamos allá A ver, no hay nada por aquí Pero me acabo de dar cuenta Hay juegos de Switch que corren a 60 FPS ¡Uy, qué pasó ese tirón! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, puta hija! ¡Ay! ¡Demonio! Me dio un tirón Pero bueno ¡No! Es que no me dejó No me dejó disparar ¡Qué asco! ¡Ok, hija está bonita! ¡Vamos! ¡Ay! Pero despégate de esta cosa No sabía dónde hay alguien aquí Es que va a aparecer Mi campero de turno Aquí está Perfecto Voy a cambiar de arma No importa Tampoco quería cambiar ¿Ganamos o perdimos? ¡Ganamos! Ok Perfecto No entendí nada Yo quería todos contra todos No este modo de juego Pero bueno Si tú crees que está bien Jueguito Vamos de munición Yo voy a seguir Porque ya tenemos un equipo Entonces como que Para no estar 8 horas buscando partida Juego asqueroso Que podría jugar otra cosa Podría jugar el DC Universe Pero nah No, no, no vale la pena Me gustaría jugarlo más Con ganas Pero bueno Si los servidores están medio muertos Como que Que no Como que no Me voy a descargar para ahí Pero No importa ya Ahora me dieron ganas de jugar para ahí Que no es que tenga Quizá que no tenga juegos para jugar No, pero Habiendo tanto free to play Con una calidad tan buena El día de hoy Como que ya juego casi puro free to play Lo cual es Hasta Hasta un punto Un cierto punto gracioso Ya estamos todos listos Perfecto Quiero hacer No, francotirador otra vez Vamos a escaramuza No sé que hay que hacer aquí Ok, tengo 5 Estas cosas ¿Qué cosas no las tengo en el inventario? Bueno, el equipo ahora mismo Y esto que Ahora mismo No sé No sé No sé No sé ¿Qué es eso? Luego partida De hecho Que Juego Asqueroso A ver No es malo Pero el problema es que Está muerto Un Un Media hora Buscando partida Casi A él tampoco se le puede sacar mucho provecho, es un Call of Duty esta, o sea te da la sensación de que estás jugando Call of Duty. Eliminate the enemy pain. Entonces si vienes de Call of Duty, la cosa es esta, ahí es. No quieres que le diga. Ah, y recuerdo que estas cosas eran asco. No, me mato. Ay, perdone. 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 Me meteron el culo, que me voy a decir. Puedo campear pues. ¿A qué le disparas por la espalda? ¿A cómo se le ocurre disparar a un aliado hijo de puta? Un gol, a lo mejor diré yo. Muérete. Perfecto. Oh. Gracias. Sí. Ay. Juega. No, no, no. Estoy bien con el knife pero me gustó. Voy a esperar a alguien. Ven, ven. Ven po. Te espero, mira, te voy a esperar. Ven. Eso es. Ayúdame. Ayúdame. Y dejámoslo roguen abajo. Jeje. ¿Por qué bajé? Soy mongolo. Por eso bajé. Porque soy mongolo. Ay. Otra vez que me da un tironcito. No. Nos cagó. Ay. Madre mía. Los servidores andan del asco. No. No, no, no. Ya. Trabajamos hasta aquí. Directamente. ¿Qué? No, ¿por qué estoy guardando la nube? Soy mongolo. ¿Qué te estoy haciendo? No lo voy a pagarte. Suscripción online de Switch. Nadie te quiere. Borrar el programa directamente. Qué asco. El juego no es malo. Pero el servidor me da un asco. No es tan del asco. Es que. Vale. Continúa. Vamos. Voy a borrar un juego. Mi punto. Listo. A ver si va. Es que. Warframe me gusta. Pero quiero probar el DC Universe. Aún no lo he jugado. Y voy a hacer directo de ello. En algún momento. Así que bueno. Lo dejamos hasta aquí. En este. Patético. Intento de stream. De Warface. Pero bueno. A ver. DC Universe. No tengo ganas de engancharme otro MMO. Así que. Perdóname. Eh. Y bueno. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en los próximos capítulos chicos. Que lamentable. Que los servidores están un asco. Bueno. Posiblemente nos veamos en un rato. Bueno. Juegando. Eh. Paradin. O. O Warframe. Una de las dos cosas. Así que. Chao. Nos vemos. No. Paradin. Paradin va a 60 FPS. Así que Paradin. Me dio por streamear algo 60 FPS. Que chao. Nos vemos. En. En. Un próximo directo. Que aproximadamente serían en unas. Cuatro o cinco horas más. Pero chao. Cuídense. Cuídense. Pequenines. Vejo servidores. Cuídense. Ah. Qué imbécil. Hehehe. Pero bueno. Lo dejamos hasta aquí. Chao.